En la película adictiva del mes, nunca hagas enojar a papá. Tu madre dijo que lo bajaras. Padre e hijo. Sí, padrastro. Podrías despertar el asesino serial que lleva dentro. Le enseñaba un poco de disciplina. Está escondiendo algo. No significa que sea asesino. Dylan Walsh. Pensé que funcionaría, pero me equivoqué. No es la familia correcta para mí. Asesino en Casa. Estreno domingo 5, 9 de la noche. MC.